Si hay partidos que te confirman que un equipo está listo para seguir luchando el campeonato Este empate de la U 1-1 ante el Cusco Fútbol Club en la Ciudad Imperial Obviamente es muestra de ello Una U disminuida, con muchas bajas, que nada más a los 20 minutos del partido Pierde a su mejor jugador y goleador que venía enrachado Universitario ha sacado un punto que le vale muchísimo en toda la búsqueda del Tornado Clausura Es cierto que en este momento la crema no depende de sí mismo Pero de todas formas este resultado y este partido era de riesgo Sobre todo por la antesala que atravesaba Universitario Un equipo comprometido en cuanto a las bajas Un equipo que también venía de un partido en el cual podría haberlo ganado con un montón de bajas Pero que de todas formas jugar en la altura y división en general se le estaba complicando demasiado Y ante uno de los mejores locales de todo el año Y que también está luchando el torneo A la crema este partido sí le iba a ser muy complicado Decirle que si Cusco le ganaba el encuentro a la U Estaría en estos momentos como puntero de clausura Creo que es la mejor muestra de ello La U aún con todas sus limitaciones y con un gran partido defensivo Y sobre todo el arquero Romero Ha sacado volante un partido que de por sí era complicado Un equipo criterioso que cuando supo atacar fue inteligente Que por medio de Porto Carrero Quien para mí es de las figuras del partido La U conseguió una ventaja que de por sí era muy importante El partido ha sido complicado De todas formas hay errores y creo yo Errores que van más allá de la cancha Que creo que tengo que mencionar a lo largo de todo el video Por la sumatoria de lo que ha sido este empate Que ciertamente aún le queda la chance alianza Se le deja todavía con vida a Cusco Lo que me deja tranquilo de la U es que es un equipo que está muy comprometido Un equipo que sabe, pese a todas las limitaciones que viene arrastrando en todo el torneo Tiene todavía material y sobre todo calidad humana para seguir luchando en la clausura Un equipo que está muy decidido, muy comprometido con la causa Y cada jugador la verdad me parece un punto y aparte para mencionar a lo largo de todo el partido Si hay que mencionar a ese partido bajo de algunos En este encuentro creo que lo que más voy a mencionar son puntos altos Y lo que me agrada en estos momentos es la actitud pero sobre todo aptitud del equipo Este partido pese al empate, pese a que te deja la impresión que la U estuvo muy cerca De todas formas demuestra un equipo muy pero muy enchufado en todo el torneo Que una vez los partidos sean mucho más fáciles porque si, creo que en estos momentos La U atraviesa su momento en el fixture más comprometido Y también cuando el equipo vuelva a estar formado y conformado como antes Creo que la U de todas formas va a tener mucho más en lo que luchar en todo el resto del torneo Y por lo que el resto de fixture, la crema todavía tiene un montón por lo cual luchar Y el argumento, tanto en el partido pasado pero sobre todo en este, ya lo ha demostrado El partido no ha sido perfecto, hay cosas no tan buenas que tenemos que mencionar Para la sumatoria es más que positiva y este empate, aunque pudo haber sido más De por sí es un punto muy positivo, sin más que decir comencemos Para lo que grabo el video, Alianza aún no juega ante el cienciano del Cusco en Matute Un partido que Alianza en teoría debería ganarlo, veremos que es lo que ducede La U es momentáneamente puntero del torneo a esperar a lo que pase en la victoria Un punto que de por sí creo que le cuesta bastante trabajo haberlo podido sacar adelante Pero sobre todo sabía que eso le iba a llegar a costar Cusco en todo el año es un equipo que juega bastante fuerte El único partido en el cual ha llegado a perder puntos ha sido ante Melgar Un equipo de tremenda altura y posiblemente lo que mejor juega en todo el torneo Es un equipo que local viene ganando todos los partidos Alianza visitó a Cusco a inicio de año y se comió 3 Cristal el año pasado visita a Cusco peleando un torneo y se come 4 De ahí más a la U le costó ganarle este equipo en todo lo que había sido el torneo de apertura Con un jugador más Por lo cual creo que este empate y considerando la gran cantidad de bajas que tenía un universitario Es un punto más que positivo La U prácticamente el partido lo juega sin 9 Arlencar en el encuentro nada más pese a Cusco Ya había mostrado todos los armas en el partido Se lesiona el Tunchi Rivera Una lesión que en este momento no sabemos que tan grave pueda llegar a ser Esperemos que no sea de gravedad Porque la U necesita un jugador de la calidad y sobre todo que le aporta lo que el Tunchi tiene Entre Olivares que sí entró con muchas ganas Entró con ganas de sacar el partido adelante Pero de por sí no está cerca al nivel del Tunchi No juega, no gana, no lucha como el Tunchi tampoco tiene la velocidad Desde el arranque estaría el Gaby Costa junto con Calcaterra Un hombre que no suele jugar todo el tiempo del partido Mucho menos en altura Estaría Gustavo Volanto de quien voy a hablar largo y tendido del pocho en el partido Y también lo que habría sido Olivares Si lo considero ver como creo un hombre que jugó todo el encuentro Porque el tiempo de la lesión del Tunchi la verdad fue poco Y creo que tampoco pudo haber hecho gran cosa La U arranca el partido asfixiado sobre todo por el juego largo Era evidente de que Cusco iba a aprovechar un tema que a la U le cuesta demasiado Que es la cobertura, el balón largo Muchos balones fueron jugados en la espalda de Riveros Quien creo que en este partido supo resolver muy bien Se le dio mucho más tranquilo Aunque el rival y las circunstancias apremiaban mucho más Si hay que decir algo Si Riveros viene mal en este partido para mí Fue lo mejor de la defensa de la U junto a Dolanto y de Benedetto Tengo que mencionar también el partido del pocho Que para mí fue lo mejor de la línea de tres Un jugador que supo seguir jugando Que dio calma Que fue providencial en muchas jugadas Una jugada que la ganaría Silva junto a Colman Lo dejaría solo a Silva Quien pateaba de derecha Y Dolanto sería quien sacaría un balón Que prácticamente diera un gol cantado De ahí más Creo que todo el juego aéreo de Dolanto fue demasiado bueno a favor de la U Y un equipo que en sí defensivamente no tengo mucho de qué reprocharle Por ahí y creo que ya estaría pecando un poco desagerado El retroceso de Polo que tuvo en el segundo tiempo Lo cual para mí no fue el mejor Pero como digo son detalles extremadamente mínimos Que en este partido Considerando todas las limitantes que la U tenía No le puedo llegar a considerar Evidentemente el partido de la U Con la ausencia de Ureña Su mejor mediocampista Con la ausencia de Murrugarra Que es el nombre que mejor suple Y que más responde al mediocampo de la U Con un Calcaterra de más de 35 años Que va a jugar un partido 90 minutos en la altura Iba a ser comprometido Un conche que también en estos partidos suele entrar más Como un jugador de cierta parte del encuentro Y de que se ha cambiado El partido de Porto Carrero para mí es un punto Y aparte Si bien hablaba de Cabaneas y él Creaban cierta simbiosis En cuanto a los cambios entre un tiempo y otro El partido de Porto Carrero Creo que lo establece finalmente como titular Si bien es cierto Cabaneas técnicamente parece mucho más que el ecuatoriano El partido de Porto En cuanto al físico La velocidad y sobre todo el ritmo Claramente fue mucho mejor Y que hablar justamente de la jugada de gol Si hay algo muy fuerte que reconocerle a Ibares Es que en esa jugada que él tuvo contra Ceballos Fue alguien que la luchó y ni hizo fin Ganó un lateral muy interesante Que lo ejecuta rápido Martín Pérez Guedes La baja concha Este mete un centro bombeado para el corazón del área Aparecería ahí el Gaby Costa Quien le deja pasar inteligentemente Bilbao ni Pérez pueden hacer nada Y quien quedaría ahí ante la mala salida de Ramírez Sería Porto Carrero Quien cruza el balón y vacuna a Vidal Un gol de la crema Que llegaba acabando el primer tiempo Un gol que le daba no solo oxígeno Sino tranquilidad Un equipo que en la única llegada clara Que había tenido largo Y muy posiblemente La única jugada clara Que ha tenido en todo el partido Lograba un gol que le daba demasiado Y que desmoralizaba A un local Quien había tenido el dominio de la pelota Quien había tenido las ocasiones más claras Y que local Para colmo No suele recibir goles Era algo que la U Daba un golpe muy fuerte en la mesa Y le daba mucha cana Para el resto del partido Incluso lo más interesante de todo Es que a pesar De una amarilla tonta Que se había ganado el ecuatoriano Tan solo unos instantes antes Bustos lo mantendría A lo largo de todo el partido Yo ya imaginaba Que en el segundo tiempo Por el gol Le haría uno o cuatro minutos más Pero sería el cambio de cabanillas Nada que ver El partido de Porto En el segundo tiempo Me pareció muy bueno Además de una que otra jugada Que por ahí le pueden haber ganado al vivo En toda cobertura aérea En cada momento Para darle calma al equipo De seguir jugando Porto estuvo demasiado bien Siendo un hombre Que viene comprometido Siendo un hombre Que también necesitaba Un partido Y un gol como este En nombre de Porto Para mí En la temporada En todo lo que va Ya ha hecho más de cabanillas Sin hacer gran cosa realmente Por lo cual Creo que el ecuatoriano Sobre todo Porque este partido Le venía a pelo por la altura Me parece a mí Un jugador Que tranquilamente Puede estar en lo mejor En el partido El segundo tiempo De la U Es muy bueno En cuanto al mediocampo Sobre todo Por el partido De Calca Que con experiencia Supo ganar Algunas buenas pelotas Lo que sí Es que a partir Justamente De que vendía el gol De Cusco Unos minutos antes La U Ya estaba complicado En cuanto a la salida Las piernas faltaban El físico ya premiaba Y el gol de Cusco Llegaría por una jugada En la cual La saga de la U Tiene una detención Gravísima En el segundo tiempo Y de ahí más Tevez Que recientemente Había entrado Marca el 1-1 Le costaría A la U Poder mantener el empate Y sobre todo Era ganarlo Por supuesto que sí Bustos Aunque de manera Ligera media tardía Mete todo lo que tiene A la cancha Mete la carne al asador Y bueno Es lo que hay O sea más Esto no le puedo llegar A exigir El partido de Ancajima Cuando entró Me pareció muy correcto Entraía a Flores Quien creó Una que otra jugada De ligero peligro Pero sin mayor relevancia Más allá De un buen despliegue De polo Por la banda derecha No le puede encontrar La U En la segunda parte Porque por sí Este equipo En cuanto a creaciones Sabía que no tiene Los mejores partidos Y también un 9 Que sepa embalar Las pocas jugadas Que lo iba a tener Pues obviamente Que tampoco A la U Le iba a costar Poder sostener nuevamente Un posible triunfo Ahora es el empate De Cusco Creo yo Que en circunstancia Del partido La crema Hizo lo que tenía que hacer Hacer un partido Que no se le haga Muy comprometido Saber Ralentizar Al rival Complicar Algunas jugadas Lo que sí Pudo haber costado carísimo Es una desatención Tremenda del mediocampo De la U Y de la saga central Quien lo dejaba totalmente Solo a Tevez Cuando faltaban solo 3 minutos Para acá el partido Un buen pase Que le fiten al argentino Este engancha Para la izquierda Y vence a Romero O una jugada Que el golelo crema Nada podría haber hecho Un offside milimétrico Hay que decirlo Muy pero muy fino Salva A un universitario De lo que creo yo Habría sido Una derrota Algo injusta De todas formas El VAR Por detalles mínimos humanos Que el fútbol tiene Al fin Falla a favor de la U Y como digo La jugada de Tevez Es muy fina Es un detalle mínimo humano Que a la U Ya le han cobrado En contra antes De manera muy polémica En este encuentro Lo que pasa con el delantero De Cusco Es un detalle Como digo Mínimo humano Eso es lo que salva a la U De lo que pudo haber sido Una derrota Que creo yo Hubiera mandado al Tacho Un gran trabajo En la U En todo el partido Sea como sea La jugada Sería anulada En el resto del partido La U Siguen anulando Lo que hubiera podido ofrecer Cusco Además había un tiro libre De flores Ninguna jugada de peligro De la U El partido acabaría 1-1 Una zozobra increíble En Cusco Mientras que la U El punto es muy bien recibido Y me incluyen En cuanto a este tema Creo que lo usé con empate Que es un buen resultado Es un buen negocio Sobre todo porque Le quedan fechas por delante Porque hay todavía Un mano a mano Importantísimo ante Cristal Y sabe que esta alianza Aunque sea para mí Un equipo que sabe luchar En el torneo Algunas cosas De por sí Aún no da un golpe de autoridad Ganarles encieno esta tarde Que creo yo Es un rival Que se ha caído Demasiado en toda la Liga 1 No sin un resultado Que yo te diga Sorprendente Los íntimos Han tenido partidos anteriores Para poder sacar partidos Adelante Que simplemente no lo hicieron Pudieron haberle ganado Un cristal Pudieron haberle ganado Tranquilamente a E.T. Pero el balón Simplemente no entró El equipo de por sí Me parece interesante Pero se ve muy poco Todavía eso en el momento Y creo que la U Por lo que te viene Demostrado en el momento Por la confianza Por la constancia Y sobre todo Por el entrenador Que luego ya de por sí Ostenta desde inicio de año Hay un trabajo Ya mucho más realizado Que te inspira Mucha más confianza Para saber que en todo Lo que el resto del torneo Sea cual sea el resultado De esta fecha De la siguiente Y la subsiguiente La U todavía tiene mucho Por lo cual luchar Este partido Considerando el rival La altura La dificultad Que la U tiene En todos los partidos Jugando de visita Te demuestra De que la crema Está muy comprometida Y sabe lo que Está jugando En estos momentos La posibilidad De poder ser Bicampeón En el año De un centenario Una oportunidad hermosa Me parece a mí Que la U con lo que tiene Está trabajando Al menos bien La U con lo que tiene Tiene una idea Y sobre todo Confianza Una consigna Para el final de año Lo cual Creo yo Es lo que me deja Más tranquilo Esa tranquilidad Que tiene que Terlinche De la U Pero algo Que sí puede causar Cierto estupor Es que por sí La U con lo que tiene Pelea Pero no debería decir Que con lo que tiene Pelea Yo debería decir Que la U Con el plantel Que debería haber armado En el temporal Del centenario Puede hacer mucho más De lo que está haciendo Ahorita Y creo que eso Más allá de decirle Que si Bustos Llamó Como una Mala opción A Porto Carrero De que si Cabanilla Está gordo Que si Orregaray Era o no era O si el pecho Frío De Cristófer González Era buen jugador O no Da igual Lo que importa Hoy en día Es que la U Tiene un equipo Que está luchando Sí Pero que podría ser mejor Y debería haber sido mejor Creo que este partido Más allá de un buen resultado Es un jalón de orejas Gravísimo Para todos los que en este momento Dirige el universitario ¿No? Y me refiero Por la gente Que armó este plantel Desde inicio de año Por la gente Que dijo Este es el niño De centenario La U tiene una inyección Económica muy fuerte Posiblemente una de las mejores Que ha tenido en la última década Por no decir la mejor Y tienes un equipo Que tiene que estar Conformándose con decir Tiene lo que tiene Luchando con lo que tiene O sea Eso no me parece Creo que el hincha Tiene mucha razón Para seguir exigiendo Un fichaje bueno No hay alguien Que sea de confianza En cuanto lo pone en la U Porque simplemente Nadie se esforzó Por encontrar un buen 9 ¿Sabes? Que le queda A Borregaray ya Que se vaya Pero ¿A quién traes? Prefiero tener a Borregaray Que aunque sea Me hacía bulto Aunque sea patada Vino a penales Aunque sea caída bien A no tener a nadie O sea La verdad La verdad Si la U no iba a tener a nadie ¿Por qué votaron a Borregaray? Faltan pocos días Para que cierre El mercado de fichajes Y si no a Rubidías Que yo de posibilidades Veo a Rubidías En un 5% Si no a Rubidías Parece que no hay nadie ¿A quién van a traer? No sé A un jugador De la tercera de Brasil Que ojalá sea bueno Ojalá Pero de por sí La U no No se ha forzado Para encontrar rápidamente Un reemplazo El mercado peruano Está cerradísimo Muy cerrado Y que traigan a alguien de afuera Que sea de calidad Se me hace virtualmente imposible Creo que Visto todo lo hecho Lo mejor es resignarnos Esperar de que Valera Cumpla su sanción Impuesta en el partido En Arequipa Que vuelvan los que tengan que volver Que se recupera Ureña Bien de la lesión Y con lo que la U tiene Pueda luchar el torneo Y yo estoy seguro Que lo va a hacer Porque ya me lo demostró Y eso me da tranquilidad y paz Pero de por sí Da un poco de cólera Que tengamos que estarnos Resignando la temporada Más importante De la historia de la U A decir La U Tiene bien ganado Lo que tiene Pero Se conforma con lo que tiene Y no debería ser así Este partido Da cólera por eso Da mucho gusto Por Bustos Por los jugadores Que se han rajado Para sacar el empate En Cusco Me parece genial Pero este punto Y aparte Es importantísimo De verdad Cada hincha Que paga su entrada A ver el equipo Espera que el equipo Le responda Pero que sobre todo Se trabaje para Conceder un equipo Que está a la altura Y por más que este equipo Está a la altura No debería pasar Las penurias A las dificultades Que hoy día presenta O sea Te digo de que Cosas como las sanciones A cuatro jugadores de la U La lesión de un año O la de Flores Es entendible Puede pasar Pero si no está Flores ¿Quién está? Si no está el Tunche ¿Quién está Olivares? Olivares que no No marcan la diferencia Ni siquiera en un partido De concha Con unos patas De un equipo de fútbol De fútbol 7 Pregunto O sea La verdad Visto todo lo que digo Me parece preocupante Ojalá Llegue alguien de afuera Porque el equipo Creo que lo grita Y si no llega Alguien de afuera El equipo hoy día Te ha demostrado Que tiene mucho Con lo cual luchar Eso me deja tranquilo Y que esa garra crema Está muy presente En este equipo de la U Y que no les quepa dudas Que independientemente De lo que pase En el clausura Que creo que la U Tiene mucha chance De poder ganarlo La U Va a dar mucho De que pelear Y tiene mucho argumento Para llevársela a 28 A final de año Eso ha sido todo Para esta ocasión Espero que el video Te haya gustado Si fue así Por favor Suscríbete a mi canal Y activa la campanita Para recibir más videos así Subo una pequeña parte De la gente que en mis videos Lo hace Por lo que si te suscribes Se podrías bastante Estudiar en el canal Para poder seguir creciendo Y llegar a muchas personas Dele like al video Compártelo Para poder llegar a más gente Como también Puedes hablarme En redes sociales Siguiéndome en Instagram En Twitter Links en la descripción O comentario fijado Sin más que decir Soy Timetales Yo me despido Y chao Y chao Y chao